Jaime Alarcón Cos, alias El Capitán, es una persona, un delincuente con alto prontuario delictivo por delitos de robo agravado, asociación delictuosa, asesinato, portación de armas, delitos tipificados por la ley 1008, legitimación de ganancias ilícitas. Esta persona, conjuntamente con una banda delictiva conformada por cuatro sujetos, los sujetos habrían generado una serie de atracos y robos a la altura del mirador del bosquecillo. Escogían como víctimas aquellos jóvenes que iban a pasar el momento en pareja o solos, especialmente el sexo femenino, y procedían en base a la intimidación, haciendo uso de esta arma de fuego a sustraer sus pertenencias. El día de ayer, estos sujetos se habrían aprestado a cometer otro ilícito de estas características. Positivamente, las víctimas reaccionan, alertan a las unidades policiales, lo cual genera que estos cuatro individuos se den a la fuga de manera rauda, siendo que esta persona, Jaime Alarcón Cos, en ese interín de darse la fuga, hace uso de su arma de fuego. Gracias a Dios, no genera ningún tipo de herida o lesión en las víctimas. También esta persona se cae, lo cual permite que las fuerzas policiales intervengan oportunamente y procedan con su aprehensión. Y se procede a una segunda aprehensión de un segundo componente de esta banda, identificado como Julio Quispe Huaraguara, alias El Chato, que también tiene antecedentes por los delitos de robo agravado, asociación delictuosa y violación. Este señor de Verde, Jaime Alarcón Cos, alias El Capitán, con antecedentes de robo agravado, asociación delictuosa, asesinato. Ya estaba, ya ha purgado, ya estaba purgando una pena por el delito de asesinato con 25 años. Estamos todavía indagando cuál ha sido el proceso de cumplimiento de la condena. Gracias.